Venimos transitando y esperamos de Vizcaíno, de Vizcaíno hacia Guerrero Negro, un tramo bastante a gusto. En Baja California Sur, al norte, una de las carreteras más peligrosas, Vizcaíno-Guerrero Negro, no tiene acotamiento para ciclistas y en algunas partes no está pintada la división de carriles, lo que dificulta su tránsito por las noches. En ocasiones camiones de carga tienen que bajar del camino para permitir su paso. Es que es la llanta normal de la camabaja que va enfrente, ¿cómo va volando una llanta? Los accidentes son comunes y en algunos casos mortales. En un tramo normal deben de caber dos trailers, que suman 5 metros más uno a los costados como acotamiento. En el tramo Vizcaíno-Guerrero Negro caben exactamente dos trailers y apenas 45 centímetros de distancia entre los espacios, por lo que no cabría en un punto de cruce dos trailers y un ciclista. La SCT tiene conocimiento del problema, no ha hecho nada, por lo que continúa la tasa creciente de 5 accidentes al mes. Tan solo del 2000 al 2010, este tramo carretero cobró más de 100 víctimas, por lo que lo llaman el paso de la muerte.